Velocidad, soy veloz. ¿En serio? ¿Eres veloz? Pues Francesco es tres veces veloz. ¡Francesco es tres veces veloz! ¡Me ayuda a adentrarse bien en la zona! Verás que hoy te hago pedazos. ¡Ah, no! ¡Claro que no! ¡Oye! ¡El Rayo McQueen es el primero en tomar ventaja! Y así como lo ven, amigos, la ventaja de Francesco se la tragó la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Niñito, el primero en California se queda con Taino con todo para él. ¡Ah, no! ¿Cómo creen? ¡No! ¡Ustedes son las estrellas! El primero en California se queda con Taino con todo para él. Aún hay que ver quién gana, Jake. ¡Cachica! 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 ¡Ah! ¿Ya me sentía solo? Nadie con quien charlar. Bueno, excepto los de Taino con... Ah, y las chicas mellizas. Las que eran tus fanáticas y ahora son mías. ¡Rapidín, rapidín, rapidín! ¡A correr! Buen día, Rayo. ¿La leyenda viviente qué dice? Ah, está más viva que nunca, Jackson. Y quisiera pedirte que... Es que nunca pensé que iba a correr contra él, Rayo McQueen, en el final de su carrera. ¿De qué estás hablando? ¡Oh, Bandera Verde! ¡Me desea suerte, campeón! ¿La necesitarás? ¡Ya es tuya, campeón! Faltan 40 vueltas y el líder en Jackson Storm se abre paso al área de pits con McQueen justo detrás. Una parada rápida puede ser la diferencia entre el triunfo y la derrota. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Rápido! ¡Cámbiales, Guido! ¡Rápido! ¡Quiero volver a la carrera antes que él! ¡Guido, ya acaba! ¡Fato, fato! ¡Qué eficiencia la de McQueen! ¡Ahora va a la cabeza! ¿Pero podrá mantenerse allí? ¡Hey, McQueen! ¿Todo en orden? Oye, tú no sufras, amigo. Fue una gran carrera. ¡Gosa tu retiro! ¡Jackson, vuelve a tomar la punta! ¡Es increíble! ¡McQueen se rezaga! ¡McQueen se rezaga! ¡Y voy a tomar la punta! ¡No! 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 ¡Toma esto! ¡McQueen va por dentro! Chiqui, ¿el rey patina? Creo que McQueen está fuera de la carrera ¡McQueen lo logró! ¡Bravo McQueen! ¡Dainoco es todo mío! Problemas en la curva 3 Una colisión atrás de los líderes No hay forma de que el novato salga de esto No de una pieza Así... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!